La música Ah, no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimos sin en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello ¿Qué es el que estoy haciendo? Chao con cojones, ahora pa' todas soy bello Bello, ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece la holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con to' lo que andas Donde ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece la holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que está dentro, eres la que manda Siempre que te veo, estás más grande Necesita pa' mí que tú estás grande Después yo como holanda, sí, sí Hay que ir con esta tierra Que la diste, bebé, que eso se siente Esa culo, vida, voy a que perderte No se muere, te quiere que se lo entiende Preguna ti, mami, ya nunca se muere Y te ni me ama, ya en verdad ni me quiere No te dé la interés, eso no te fiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gusta a las mujeres Que lo que a los líderes le picheo Y no vuelve a me le ve Saben que la llevo, la to'a vez me la llevé Es el pau, pero ya me ibas a serpe No la quiero si no, si no tiene WD Es una secre, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pon las luces L y D Quieren que yo le levante como la FB Ponte 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 P Siempre que te veo está más grande Bebecita, pa' mí que tú te agrata El cuello como la anda, sí, sí, sí El loco, voy a abrirte baby como un loco Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maicon, esta mother fucker Esos rojos como la jersey a los rockers Qué chiquita, como una poli pocket Muchos billetes saliéndome de los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Sí Ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Me siga o no me sigas todavía Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P Ponte P, Ponte P Ponte P, Ponte P Ponte P Ponte Ponte P Ponte Ponte P Ponte P